¿Nunca más volviste a hablar con las nariz? ¿Te lo has cruzado alguna vez? Nunca más. O sea, de ser troncos, troncos, troncos... No, escúchame, me encontré en diciembre, la primera semana, con Agar, en el... ¿Nagar? Me lo encontré en el Blainsboro, yo fumándome un pulso, y vino, muy educado, muy agradable, me saludó, ¿qué tal Juan? ¿qué tal estás? Y le digo, mira Alejandro, diga a tu suegro, que cuando quiera y como quiera, que nos lo veamos, no te irá bien. Nos vamos a cenar los tres, donde queráis, y no hablamos nada del pasado. Eso de elegancia yo no lo explico. No, eso para ellos es debilidad. Fíjate, debilidad. La próxima va a ser, voy a seguir tu método. Oye, diga a tu suegro, que cuando lo vea, le voy a pegar dos hostias. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y además no se lo voy a pegar yo, se lo voy a pegar a un amigo mío. El mensaje, Pepe, te juro, bajo palabras... Pero tú entiendes... Recibido, alto y claro. Tú entiendes... Es decir, nosotros somos como un bloque monolítico, en donde te consideramos que tú estás dentro. ¿Por qué? Porque desde el primer momento ha habido una gran empatía, hemos visto cómo funcionaba. Tienes unas neuronas muy bien estructuradas. Y eso es lo que nos la pone gorda. Mira, cuando asaltas un banco, como no has asaltado entre todos... Cuando asesoras en una fusión bancaria, has querido decir. Hay que corregir el lenguaje en aros del futuro. Eso fue un asalto, Pepe, pero no era mí. No, exactamente. No, no, lo que hiciste fue asesorar en una transacción bancaria, que luego tuvo unas connotaciones que no eran las esperadas. Pero si les estafamos. No eran las esperadas. Es que nadie esperaba que tú pudieras hacer una asalto, por eso no eran las esperadas. O creyendo honorabilidad. Sí, a ver. En esto le digo a Héctor, Héctor. Ah, ya te digo. ¿Eh? Héctor, ¿vale? Sí. Héctor. Que no he estado. No es aquella época. Que vamos a ver, porque hace 20 años le hicimos gorda. No quiero hacerlo otra vez. ¿Salió bien? No salió. Bueno, no le salió bien a uno. El presidente... No le digas nada de lo de Portugal, pues entonces se ven... No lo dijiste, lo de Portugal. No. Se ven que te lo he contado. No, no. No digas nada. Yo te cuento los pecados, pero no... No, no, yo solamente he dicho que viva Portugal, dije. Sí, claro, sí, pero... Qué casualidad. Claro, qué casualidad. Serás cabrón. No, pero... No, pero... No, pero... No seas hijoputa. Yo te lo cuento, pero tú te lo callas, macho, porque no hundes. Si se entregan que te he contado el atraco, dicen aquí, Adrián, cabrón, nos van a meter nuestras mierdas. Entonces... Ese golpe funcionó. Al presidente del banco le costó la cárcel. Nosotros nos fuimos de rositas todos. El enano se murió. El que había en la caja con las luces se murió. El enano palmó. El que enseñaron en el programa, el de que era una caja con luces. El ministro saltó el globo. El ministro saltó el globo. El ministro saltó el globo. Todo el mundo saltó y Héctor Pólin y yo nos fuimos de rositas con la pasta. Y ya está. El ministro saltó el globo.